Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. El título de mi podcast de hoy es Encuentra tu motivación. Bueno, todos queremos sentirnos motivados en todo momento para hacer lo que nos corresponde o lo que queremos hacer en nuestro día a día. Sin embargo, no todos estamos dispuestos a trabajar en ello. Parece que estamos esperando que en muchas ocasiones esa motivación venga no sé de qué lugar o que alguien no las pueda traer. Y la verdad que lamentablemente pues no es así. Mi nombre es María Angie, yo soy Life Coach y Coach Deportivo. Mi objetivo con este podcast y con todos los que escuches pues siempre va a ser que lo escuches hasta el final y que lo puedas poner en práctica porque es la única forma de saber si en realidad te sirve, que por supuesto es lo que me encantaría. Bueno, como dije al inicio, por lo general todos queremos sentirnos motivados para hacer, vamos, lo que queramos hacer, lo que nos corresponda en nuestro día a día. Me refiero o digo para hacer en cualquier actividad, trabajo, en deporte, iniciar algo, alguna práctica deportiva o iniciar algo, ¿no? Siempre necesitamos pues por supuesto esa motivación interna, ¿no? Que es la que tenemos que generar nosotros mismos. La externa, pues bueno, ya ahí no la controlamos y pues viene de otras personas, de otras circunstancias. Y bueno, ¿qué ocurre? Que siempre que estamos iniciando, vamos, estamos iniciando algo, una actividad, un proyecto, una relación, un trabajo, una temporada, pues bueno, estamos motivados. No es tan difícil, ¿eh? Porque, bueno, la novedad siempre, por supuesto, va a tener una relación directa en nuestra motivación. Obviamente, siempre que sea algo voluntario, que no sea nada impuesto, cuando nosotros vamos a hacer algo que nos hace ilusión, que queremos, que vamos en lo que hemos puesto nuestras expectativas, pues bueno, siempre, por lo general al inicio, estamos motivados. Sin embargo, esta motivación no es lineal. Vamos, la situación ideal sería que siempre estuviéramos motivados, pero claro, eso no es así. Ahí es donde está, bueno, donde está el punto clave y es donde hay que trabajar. Somos seres humanos, nos pasan cosas, a nuestro alrededor también ocurren muchas cosas y eso, vamos, indiscutiblemente va a repercutir en nuestra motivación. Y nosotros sí tenemos que trabajar en ello, nosotros somos los responsables, bueno, de tratar de que esa motivación o de que esos picos, vamos, no sean tan marcados. Bueno, si en determinados momentos, pues estamos, nos sentimos como, por decirlo de alguna manera, un poco flojitos de motivación, pues bueno, buscar la forma de subir otra vez y mantener ese nivel, el que necesitemos para, vamos, para proyectar nuestra mejor versión en lo que estemos haciendo, que al final, pues es lo que, en lo que, es lo que, lo que todos estamos buscando. Las razones de esas subidas y bajadas, bueno, son diversas. Cada uno es distinto, cada uno tiene su forma de, vamos, de, de sentir, de, de actuar, de procesar todo lo que, lo que ocurre. Y por eso, pues, al final, cada persona, pues va, va a funcionar distinto. Es muy difícil tener unas razones como específicas de por qué ocurre esto. Cada persona es distinto y aquí entra en juego el autoconocimiento que yo siempre hablo de él, el que me va siguiendo desde hace tiempo. Vamos, sabe que yo insisto mucho en este punto, en el saber cómo somos, cómo sentimos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos sirve, que no pensamos, que sí, pensamos que nos conocemos a tope. Y la verdad que no es así. Muchas veces ocurre que no sabemos ni siquiera cuáles son nuestras fortalezas, que al final es lo que nos hace brillar. Imagínense lo mal a veces que vamos. Esto, a ver, no se trata de juzgar a nadie, sino llevarlos a la reflexión y que se ocupen de esto. Nos hacemos el camino muchísimo más fácil cuando nosotros nos conocemos y así podemos descubrir y encontrar esa motivación que tanto necesitamos. El que diga que no necesita estar motivado está equivocado. Eso no es así. La verdad, hay que trabajar en ello. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por mantener siempre esa motivación. Bueno, si no en lo más alto, en esos niveles que nos permitan a nosotros proyectar nuestra mejor versión. No, porque también pensamos a veces que, ay, bueno, si no estoy motivado es que yo no avanzo o yo no lo voy a hacer. Pues no, la verdad que muchas veces nos toca hacer cosas cuando no estamos tan motivados. Entonces, y la pregunta sería, entonces, ¿cómo vas a hacer? Cuando tú te conoces, cuando tú sabes realmente lo que te sirve y lo que debes hacer en ciertos momentos, vamos, ahí es cuando puedes actuar y, bueno, y tirar para adelante con lo que sea. Porque la verdad es que cuántas cosas nos pasan y cuántas veces tenemos nosotros que hacer cosas, bueno, porque nos toca y porque nosotros tenemos que, vamos, buscar esa motivación como sea y donde sea. Eso no va a llegar por arte de magia ni lamentablemente no las puede traer nadie. Y esa motivación interna es propia de cada uno porque, además, cada uno es distinto y, vamos, y funciona diferente. Yo, claro, la pregunta que te haría sería, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para trabajar o para encontrar esa motivación? Yo lo que te voy a dejar aquí es producto de mi experiencia. Yo siempre digo que todo lo que, vamos, lo que digo y lo que hago es producto de eso porque lo he vivido y, por supuesto, producto también de mi formación. Entonces, te voy a invitar a que cojas lápiz y papel. Bueno, ya saben que yo digo que lo que se escribe, pues, adquiere poder. No se asusten que tampoco vamos a escribir ninguna carta. Bueno, y si no lo pueden hacer ahora, escuchen el podcast hasta el final y hagan esto cuando puedan hacerlo, pero de verdad que los invito a que lo hagan, a que lo pongan en práctica. Y si luego me pueden comentar cómo les ha ido, pues, sería, vamos, sería genial. Entonces, cojan lápiz y papel y sí me gustaría que, en primer lugar, recordaran todo lo que hicieron para llegar a donde están en este momento. Bueno, si estamos en un momento de iniciar algo, pues, lo que sea, seguramente ya el haber tomado la decisión de iniciar, de empezar, eso ya es un punto a favor. Entonces, eso es algo que tenemos que tener claro. Todo lo que tuvimos que renunciar para llegar hasta acá, todo lo, vamos, si tuvimos que hacer lo que sea, es importante recordarlo. Si lo podemos escribir mejor, porque tenemos una visión más clara de, bueno, de cada punto. Luego, te voy a pedir que escribas tres cosas que te gusten mucho, que estén relacionadas con eso, con eso que vas a iniciar o con eso que ya estás y que por alguna razón necesitas otra vez encontrar tu motivación. Tres cosas que te gusten mucho, tres cosas que te gusten mucho, que estén relacionadas con eso, piénsatelo bien y escríbelo. Luego, quiero que escribas tres cosas o tres logros que te han hecho muy feliz con relación a lo mismo. Todo va a ir relacionado con el mismo tema. Estamos intentando encontrar la motivación en algo, en algo que ya has iniciado o en algo que deseas iniciar. Claro, aquí en este punto te dije que escribieras tres logros que te han hecho muy feliz. Si es algo que estás iniciando, pues bueno, no has logrado en sí nada que tenga que ver con eso, pero seguramente has conseguido cosas importantes para llegar hasta ese momento. Entonces, bueno, te puedes ir por ahí. Luego, como punto número cuatro, te voy a pedir que respondas esta pregunta. ¿Qué sientes que te está faltando en este momento con relación a eso? Empieza por un momento, tómate unos minutos para responder esta pregunta, no te apresures. Tómate el tiempo que necesites. ¿Qué te está faltando? A veces no nos hacemos esta pregunta y créanme que esto es una pregunta, vamos, yo le diría que poderosa. ¿Qué te está faltando en este momento? Luego, que ya tengas esta respuesta, te voy a pedir que cierres los ojos y que visualices, te visualices tú en tu mejor versión, haciendo lo que quieres hacer con relación al tema que estamos hablando, al tema de cada uno. Concéntrate, hazlo unos minutos. Visualízate, vamos, haciendo lo que quieres hacer. Cada detalle que puedas identificar es importante. No creas que por simple que sea no tiene importancia, es todo lo contrario. Hazlo por unos minutos, concéntrate. Luego que hagas esto, me gustaría que respondieras a la pregunta, ¿cómo te sientes ahora? Cuando uno visualiza, cuando uno consigue visualizar realmente, el que no logre visualizar, vamos, que no se preocupe, que esto es un entrenamiento. Esto, mientras más uno lo hace, pues se hace más fácil. Es cierto que no a todas las personas les gusta. Muchas veces me dicen, ay, mira, es que yo cuando me pongo a hacer esto hasta me quedo dormida o dormida. Bueno, no pasa nada. La verdad que inténtalo, síguelo haciendo hasta que logres visualizar. El visualizar te permite, es como vivir la situación tal y como es. Es como si estuviéramos engañando a nuestro cerebro en ese momento. Es como cuando soñamos, nosotros no sabemos, cuando estamos en el sueño, nosotros no sabemos si es real o es imaginario. Bueno, con la visualización ocurre eso. Claro, se tiene que hacer en un lugar, vamos, tranquilo, donde no haya ruido, donde estés calmado, concentrado, donde puedas cerrar los ojos, donde te sientas cómodo, donde te sientas a gusto. Y así poder visualizarte en lo que tú quieres conseguir. ¿Qué pasa? La pregunta sería, bueno, ¿cómo te sientes ahora? ¿Qué emoción sentiste? Vamos, todo lo que nosotros pensamos genera posteriormente una emoción. Si ese pensamiento es positivo, esa emoción que va a generar en nosotros no puede ser otra que positiva. Entonces, la idea de esto es que entremos en esa emoción positiva y que consigamos que esa motivación se eleve o se mantenga o que consigamos lo que nosotros queramos conseguir en ese momento con respecto a la motivación. Entonces, yo espero que con estas cinco cosas que te he dicho son muy simples de hacer, pero créeme que se consigue mucho. No tienes que hacer nada elaborado ni tan trabajoso porque después al final lo que vas a conseguir es aburrirte para mantener la motivación. La idea es hacernos el camino más fácil con cosas simples, pero es cierto que esto es un entrenamiento. Esto no es que, ay, mira, lo hago una vez y ya. O sea, no, esto es un entrenamiento como todo, las cosas importantes pues requieren esfuerzos importantes. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que concientizar. Que a veces también queremos como que todo sea rápido, como que todo sea fácil, por la prisa, porque aparece la excusa top ten de todas, no tengo tiempo, que es la más antipática de todas, por favor. No se repitan esa frase a ustedes mismos que nos hacemos daño, nos hacemos el camino más difícil. ¿Cómo no vas a tener tiempo para ti? ¿Cómo no vas a tener tiempo para hacer algo que realmente te gusta? ¿Cómo no vas a tener tiempo para, vamos, trabajar tu motivación para encontrarla? Que al final es lo que te va a hacer a ti o te va a ayudar a proyectar tu mejor versión. Yo te dejo esto para que lo reflexiones, porque lo que sí estoy segura es que no es que no tengas tiempo, es que tienes otras cosas a las que les das prioridad. Entonces, quizás habría que chequear esa lista de prioridades, bueno, a ver qué tal. Ahí, bueno, yo te lo dejo y decirte que lo que siempre digo, que la única forma de saber si te sirve es poniéndolo en práctica. Recuerda siempre que nadie, vamos, y esto te lo digo con toda seguridad, nadie lo va a hacer por ti, esto es tu responsabilidad. Siempre hay dos opciones, la de quedarnos parados esperando que, bueno, que algo ocurra, que algo pase. Que quizás pase, sí, pero vamos, yo te diría que entre un 70% las posibilidades son que no pasen. O empezar a ser tú mismo, tomar las riendas de ti mismo y empezar a ser. Y te aseguro que esa motivación interna, algo va a pasar, algo importante seguro que sí. Y recuerda que la motivación, esa palabra, vamos, que nos encanta y que la escuchamos mucho, no, es que yo estoy motivado, o no, es que tengo que encontrar mi motivación, o no, vamos, que la escuchamos muchísimo, significa un motivo para actuar. Y ese motivo lo tienes que encontrar, bueno, el que busca, encuentra. Bueno, y con esto me despido, yo, vamos, yo ya estoy motivada para mi próximo podcast. Y espero de verdad que esto que te he dejado te sirva. Y, bueno, pues nada, que consigas y que encuentres tu motivación. Será hasta el próximo podcast. Un beso. Adiós. Adiós.